Porque eres el mismo, jamás volverás Pero a dónde te vas Pero a dónde te vas Tendré tu casa, mi amigo Porque eres el mismo, jamás volverás Tú eres, tú eres, tú eres el Señor Tú eres, tú eres, tú eres el Señor Te quise conocer cuando mi corazón lloró Tú eres Emanuel, el salvador Solamente en ti hay vida Solamente en ti hay amor Solamente en ti hay esperanza Porque tú eres el Señor Solamente en ti hay vida Solamente en ti hay amor Solamente en ti hay esperanza Porque tú eres el Señor Has cambiado de lamento en baile Decidiste de alegría Por sonar tu gloria mía Y nunca saldré callado Oh Señor, yo te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Has cambiado de lamento en baile Yo a Dios mío Yo a Dios mío te alabaré Yo a Dios mío te alabaré Si es tu vida en ti hay amor Y si él es tu esperanza Si caminas en la luz Él es toda tu confianza Llena toda caridad Tomarán cuando te alabaré El amor te dará El amor te dará Él te ayudará No hay nadie como Cristo Que pueda hacer feliz A mí no hay nadie como Cristo Que pueda ser feliz Que pueda ser feliz A mí no hay nadie como Cristo Que pueda ser fiel 1, 2, 3. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 4, 4, 5, 5. ¿Cómo estamos? 2, 1. Ahí está. Hey, mira hacia atrás! Mira a otra vez! Él es mi tesoro, es mi salvación, es mi vida eterna, es mi Señor. Toda mi esperanza, yo voy a comprender, no hay otro nombre, donde hay salvación, yo le adoro contra mi alma. Él es mi tesoro, y yo le canto, con alegría, a mi Jesucristo, pide el beso. Gracias por ver el video. ¡Gracias!